Buenos días amigos de Griterio Hidalgo, hoy es martes 3 de mayo de 2022 y estas son las noticias. Hidalgo se convirtió en la tercera entidad del país luego de Zacatecas y el Estado de México en castigar la violencia vicaria, que es el daño intencional físico o psicológico en contra de los niños o cualquier otra con lazo familiar o efectivo, utilizándolas como instrumento para dañar a una mujer, informó el diputado Roberto Rico Ruiz. En Hidalgo, la cobertura de la vacunación de refuerzo en personas mayores de edad lleva un avance de 67%, lo cual es superior al promedio nacional, que se ubica en 56 puntos porcentuales, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal. Tres de los cuatro aspirantes al Poder Ejecutivo Estatal acudieron al foro del Consejo Coordinador Empresarial en Hidalgo, en el cual presentaron temas sobre la reactivación económica, seguridad, salud y educación, mediante preguntas directas de empresarios. El alcalde de Taxcoapan, Jaime Pérez Suárez, reveló que desde principios de 2022, el sistema de administración tributaria ha retenido al municipio mensualmente distintas cantidades del Fondo General de Participaciones, lo que ha complicado la situación económica de la demarcación. A partir de hoy, Ricardo Aguilar Núñez queda como encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca, en sustitución de la ahora exsecretaria Adriana Yamilet Salazar Márquez. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Recuerden mantener y seguir todas las medidas de bioseguridad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.